¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches a toda la gente que ya está aquí en lo que es la página de La Parranda VIP. El día de hoy tenemos al maestro de maestros, al poeta vallenato, al flaco de oro, Gustavo Gutiérrez. También lo conocían como Gustaveta. Sí, Jaime Molina, el pintor ese que nombra Rafael Escalona, que era un poeta. El que yo declame en mis canciones era que nosotros teníamos un entorno musical y poético hermoso en Valledupar. Y Jaime Molina me decía a mí, Gustaveta. Jaime Molina era un pintor que Escalona le dedicó a esa canción. Y era un declamador, él leía mucho para los poetas. ¿Él falleció allá en los años 70? Sí, Jaime Molina se divertía mucho conmigo. Él me decía a mí, oye Gustaveta, te cambio tus canciones por mis pinceles, por mi pintura, me decía. Excelente. Tenemos mucha historia el día de hoy. Los invitamos a que se queden porque vamos a hablar de la vida musical de Gustavo Gutiérrez. Y empezamos con la primera pregunta así fuerte. ¿Cuál es la canción que más le ha llegado a Gustavo Gutiérrez? Claro, estamos hablando de más de 100 canciones que tiene el señor. Pero ¿cuál es la canción que la canta con gusto, sin que nadie se la pida porque le nace del corazón? ¿Cuál es esa canción, maestro? No, en realidad no. Yo tengo como 95 canciones. No tengo una predilecta. No, no. Siempre mis presentaciones las inicio con Confidencia porque fue la primera, ¿no? Entonces es con la que estoy más agradecido, cantar Confidencia. ¿Cuál es la versión que más le gusta de Confidencia de las dos que iniciaron? ¿La de Alfredo Gutiérrez o con Rita Fernández y las universitarias? Y la de Carlos Vives, sí. ¿Cualquiera de las tres? Pues me quedo con la de Alfredo Gutiérrez. Excelente. Nos platicaba ahorita con Karen. Allá por los años de 1967 fue donde se grabó esta canción. Usted compone diferente a un Alejo Durán, a un Luis Enrique Martínez, a un Emiliano Zuleta. Ya sus composiciones vienen cargadas de lírica, acompañado de otros como Octavio Daza, a Freddy Molina. ¿Cómo fue ese proceso tan complicado que lo criticaron? Mira, por el entorno. Como te dije, en mi casa no se oía vallenato. Mi papá tocaba piano y tocó violín y tocaba valses de estrago. Entonces yo me crié de una manera diferente. Y yo tocaba guitarra y tocaba, era zamba, milongas, argentinas, rancheras y boleros. Y mis canciones las empecé a tocar fue con acordeón piano, cuando el instrumento típico es el acordeón de botón. Entonces todo eso fue influyendo y que yo era un lector constitucionario de la poesía. En el colegio donde yo estudiaba dábamos una materia preceptiva literaria, que ya no la dan, donde nos ponían a leer a Ramón, a Ramón Jiménez, el puesto español, a Machado, a Guillén, a Federico García Lorca, a Pablo Neruda, yo con Jaime Molina. Esas poesías las leía y las declamábamos. Entonces por eso es que cuando yo voy a cantar siempre tengo una rosa en la mano que es el símbolo de la mujer. Y primero declamo para demostrar que mi vallenato no es comercial y que de pronto gusta menos que muchos otros vallenatos porque es para un público selecto en el concepto de un público que le guste el sentimiento, que le guste la buena música, que le guste la poesía. Mi lenguaje es para eso. Por eso yo muy poco me gusta cantar en plazas públicas porque mi vallenato no es para brincar ni para bailar. A mí me respeta. Yo con alguna presentación la gente va a escuchar poesía. De pronto viene otro con otro vallenato que pega más, que es más bailable, pero el mío es como más tierno. Entonces yo compongo es para la gente sensible, que le gusta la poesía, que le gusta la música con su esencia. Porque yo digo que toda época y su entorno tiene una expresión diferente. Pero no debe haber un alejamiento total entre la modernidad y la raíz. ¿Por qué? Porque ahí lo que habría sería una adulteración. Y eso no se puede porque ya es el caso de las fusiones, que los compositores ahora, todo es música, fusión, fusión. Yo la acepto, pero no la comparto y por eso me retiré, porque me parece que eso... Eso no es vallenato. Yo tengo este concepto. Yo oigo un tango de Carlos Gardel y yo me voy para Argentino. Hay una ranchera y me vengo para México. Allá en Colombia están tocando música popular con mariachi, entonces es música mexicana. Entonces yo creo que si yo oigo un vallenato, que yo sepa que estoy oyendo es un vallenato, no una fusión. El primero que hizo fusión, pero lo hizo muy bueno, fue Carlos Vive. Acogió 14 canciones viejas, pero él respetó los cánones auténticos, la huacharaca, la caja y la acordeón. Hizo una fusión, pero muy suave, respetando la raíz, la esencia del vallenato. Yo lo escucho nostálgico en su manera de hablar, cómo han cambiado, cómo han hecho fusiones, pero usted eso ya lo trae desde el 1969, con rumores de viejas voces, un ejemplo. Sí, eso es incontenible y yo no critico, yo doy consejo, como lo dije antes, que no hay un alejamiento total de la raíz. No lo critico porque a mí me criticaron ahí, en el espectador de Bogotá una vez, me trataron de criminal del vallenato. Junto a Freddy Molina, Octavio Daza. Nos dieron un garrote al principio. ¿Cuánto tardó ese proceso para que fuera aceptado? No, rapidito, porque a mí me decía Colacho, vuelvo al punto anterior, Colacho Mendoza, tocaba la acordeón y me decía, Octavo, tu música huele a vallenato, se siente vallenato, tú cambias en la letra, que es más poética, pero tus melodías son criollas, no, no, no son melodías de lloriqueo, me decía él. Claro, usted le metió ese lirismo a la música, pero mantuvo la cadencia. Exacto, la cadencia, vallenato, sí. En cambio, ahora los nuevos compositores cambiaron totalmente la lírica, pero también cambiaron el ritmo. Sí, sí, es una poesía, yo diría, de arrodillamiento, sí, como de súplica. A mí no me gusta ese lenguaje, yo lo respeto, pero no va con mi condición humana, no va. Maestro, y cuando a usted le dicen, usted es el creador de la romanza vallenata, del vallenato lírico, ¿usted lo acepta como tal? Bueno, al principio no, pero me lo dicen en todas partes, me tocó aceptarlo. ¿Cómo ve esto de, yo creo que él también, yo creo que, sí, lo acepto porque en el vallenato, tú ha ido a los vallenatos viejos, mira, pongamos, un canto mío dice, pongamos, yo nunca me arrepiento de lo que viví porque me queda la enseñanza si me equivoqué, lo que importa es para dónde voy a ir, qué voy a hacer mañana al reiniciar con el conocimiento que aprendí, yo caminaré derecho hasta el final, pero yo a eso le puse una melodía criolla. Claro, mantuvo el ritmo. La letra la cambié, pero la melodía fue criolla, sí. Bueno, muy criticado y usted, yo creo que también es una pregunta que le hacen mucho, el festival Cuna de Acordiones decide introducir la romanza vallenata como un quinto aire dentro de sus concursos, ¿usted qué opina al respecto? Yo sé que he dado mucha opinión sobre esto. Sí, eso fue una idea del doctor Hernán Urbina, de Rafael Escalón y del expresidente Alfonso López Michelsen, ellos estuvieron, yo estuve en Bogotá con ellos y todo, ellos después de recapacitadas se dieron cuenta que eso no era posible. ¿Por qué? Porque una romanza es un paseo lírico y entonces unos músicos en Bogotá explicaron en la escritura musical que es el mismo compás, un vallenato romántico que un vallenato narrativo que un vallenato jocoso. La escritura musical es la misma. Entonces lo que pasa es que, pongamos el vallenato mío, tiene lo que llama prolongaciones de sonido, son más alargadas las caídas musicales como el caso Rumores de Viejas Voces, pero eso es vallenato. Entonces la romanza, no, eso fue una cuestión, eso no, eso no caminó y eso fue un fracaso, aquí lo digo honestamente en Villanueva y eso más nunca se volvió a tocar allá en Colombia, el caso de la romanza. Es vallenato, hay vallenato costumbrista, vallenato romántico, lírico, que querían ponerle, eso fracasó rotundamente. Bueno, vamos a meternos un poquito más a la historia de la vida de Gustavo Gutiérrez. Maestro, uno de sus más grandes éxitos convertido en clásico, grabado por los hermanos Zuleta allá en 1980. Así fue mi querer. Yo creo que esa canción nació del dolor más profundo que yo creo ha sentido Gustavo Gutiérrez. Cuéntenos de esa canción. Mira, se tiene una historia bonita. Mi hermano José Tobías sembraba arroz por los lados de Patillal y yo a veces me iba con él, yo me llevaba la guitarra y una grabadora y un día estábamos en la finca y eso queda cerquita de la nevada. Estaba lloviendo por un aguacero tremendo y yo veía que las nubes se entrelazaban con la punta del cerro y entonces yo me imaginé, digo yo, uy, es un coloquio amoroso, lindo que el amor fuera así, limpio como la nevada y brillante como la luz del día. Un amor así, todo silencioso, taciturno, sería hermoso. Y entonces hice la canción que se llamó Las nubes besan la punta del cerro. Y cuando fuimos a la grabación con los zuletas me llamó el productor de Gabriel Muñoz de la CBS que lo de siempre, lo que comentábamos, que ellos están pendientes de la plata, que ese nombre no era comercial. Entonces que le pusiera otro y todo, así fue mi querer. Pero el nombre original era Las nubes besan la punta del cerro. Es como decir nosotros, el cerro La Silla tiene sombrero, es cuando tienen las nubes, eso es cuando las nubes... El nombre original, pero como las casas de Iquera le gusta el comercio, entonces, ¿no? ¿Y le gustó el cambio del nombre? Sí, así fue mi querer, ¿no? Limpio como la nevada y brillante como la luz del día, así, encajó. Ahorita nos encontramos en Monterrey, México, y de aquí a Colombia es mucha distancia. Ahora hablemos de ese tema, sin medir distancias. Uy, no. Ese es el profundo laberinto del ser humano. Medir las distancias. Es la continuación del camino largo, ¿no? El camino largo es ese camino insondable de la vida que yo me he encauzado toda la vida por transitarlo, porque para mí la felicidad completa, como yo me la imagino, yo soy soñador, es inalcanzable. Pero lo importante es vivir encaminado en esa ruta. Y sin medir distancia es lo mismo, ¿no? Que yo aunque mida la distancia, yo sería feliz si allá al final del camino encuentro el olvido. Esas son las canciones que yo estoy seguro que Gustavo Gutiérrez nunca puede dejar de cantar, porque son los clásicos del vallenato, que estoy seguro los vamos a escuchar este sábado 16 de febrero en el Musicantro, aquí en el barrio antiguo de Monterrey, un evento. Y maestro, antes de cantar, usted también cuenta un poco las historias de las canciones. Sí, a veces, pongamos, hay un tema bonito mío, ya mi niño se me creció, que también me le cortaron, le pusieron mi niño se creció, pero el nombre original, ya mi niño se me creció, es una exclamación, es más diciente que mi niño se creció. Y allá en la casa de izquierda me le cambiaron. Un día, yo toda la vida he sido muy afectuoso, muy cariñoso con las mujeres y con los niños, y más que todo con el hijo mío, el mayor. Yo notaba que ya no quería jugar conmigo viendo televisión en la cama, sino que quería alejarse con los amigos a jugar. Sentí ese como un desprendimiento de algo mío que se me iba lejos. Y mi niño quería descubrir por su propio albedrío, su propio mundo. Eso me dio una inmensa nostalgia y me hizo hacer la canción. Ya mi niño se me creció. Vemos que, bueno, normalmente todas estas canciones que platicábamos son románticas, sentimentales, pero grabar un tema que no le cantas al amor, le cantas a tu hijo, fue complicado que la pudieran grabar. Sí, claro. Esa canción se la canté yo a Rafael Orozco y no le gustó, porque no era comercial, se la di a Poncho Fulete y enseguida la agarró. Mira, Jorge Oñate me grabó, no me acuerdo de Lloraré y a otros cantantes no les gustaba. Así fue mi querer, la tuvo Jorge Oñate y cogió otra canción. Eso es fregado, porque el cantante está pendiente, es del dinero, y tienen toda la razón, porque el que se lanza para triunfar en la vida es para ganar dinero. Yo nunca estuve pendiente de eso. Cuando yo hacía mis canciones, a mí nadie me las grababa al principio porque no existía. Yo cantaba, cuando hice Confidencia, después hice La Espina, que me la grabó Cheo García con la Bío Caracas Boy, después le grabaron Los Melódicos y la grabó Pacho Galán. Fue la primera canción que me grabaron y después Alfredo Gutiérrez. Yo en esa época componía para expresar mis cuitas, mi trasumancia por todos esos caminos de la provincia. Y me llegó, como dice el dicho, me llegó la flauta sin yo quererlo. Excelente. También grabó en su propia voz, allá por los años 70, discos como Los Revolucionarios, Mírame, muchos, muchos, ¿cuántos discos grabó? Yo grabé, con Bobé, su vallenato, grabé dos. Uno de canciones mías, uno de más cantos de escalona y grabé uno con un cantante argentino, Leodán, lo acompañé con un acordeón piano y grabé cinco longplay de música mía, sí. Este tema, Campanita, si no me equivoco, ¿usted lo grabó o fue el Turco Gil? No, ese lo toco yo con el acordeón piano y lo canta Leodán. Esos son temas que sonaron mucho en la ciudad de Monterrey en los años 80, cuando el vallenato iba llegando, Campanita con Leodán y el acordeón de Gustavo Gutiérrez. Pero Campanita creo que es de, ¿cómo es? De Celedón, de Daniel Celedón. Y hay otro tema que gustó mucho, que la gente, hay dos temas, uno se llama El Canario, de la autoría de Alonso Fernández Oñate. De Alonso Fernández Oñate, es en tono menor. Y otra, yo, cuando yo tocaba el acordeón piano al principio, yo tocaba más que todo de las rancheras y tango. Entonces, cuando empecé a componer, lo abacté al vallenato mío, sí. Otro tema que gusta mucho aquí, y sobre todo aquí en la zona de la Independencia, es una que se llama Nostalgia de mi Tierra. Ah, sí, sí, sí. Ya se la había olvidado. Se me había olvidado, nunca la canto, es como un pasebol. Qué mañanita hermosa, nunca la he cantado. Y, ¿será que la acomodamos para el sábado? No, no me lo sé, no. Lo estamos complicando. Conquista fácil. Ah, la única canción hiriente que dice yo a una mujer fue esa. Tiene su historia. Porque yo tuve una novia, y allá había un, sí, lo que llamaban marimbero. Marimbero es como decir narcotraficante. Y entonces ella se fue con él. Y él le reprimía que por qué había sido novia mía. Entonces, ella le decía que era porque, que ella quería que yo le hiciera una canción. Entonces yo le hice la canción que ella se merecía, conquista fácil. La conquistaron por dinero. Claro, no, y hay muchas marianitas así, nosotros también usamos el término marianita. Y pues tenemos, es que realmente platicar con, con un ícono de la música venata nos llevaría mucho, mucho tiempo. Pero si quieren saber y escuchar más en la voz del mismo maestro Gustavo Gutiérrez, los esperamos el sábado, maestro. ¿Qué nos espera el sábado, maestro? Bueno, el sábado cantaremos canciones conocidas y canciones no conocidas también. Yo te, la música es difícil. Una de mis canciones preferidas, y de la gente más o menos que le gusta la poesía, se llama Enamórate. Y aquella tarde, no sé si aquí gustó, de los Zuletas. Esas son mis preferidas y no son tan populares. Hay una maestro que gusta mucho aquí, no sé pedir perdón en la voz de Rafael Orozco. Rafael Orozco. El Binomio de Oro me grabó 5 merengues, el único grupo musical que me grabó merengues a mí, que no es mi fuerte, yo hice 15 merengues. El Binomio me grabó 5, de las cuales las chicas del Cannes de Puerto Rico me grabaron 2. Mil razones y de tanto verte, de tanto verte, todos los días. Ok, ok. Y maestro, bueno, aprovechando, también el Binomio de Oro le dio una oportunidad de grabar un disco. Con Israel Romero, sí, claro. El Binomio de Oro presenta a Gustavo Gutiérrez. ¿Quién es su historia? Me llamó Israel Romero, me dijo, Gustavo, tienes que sacar billeticos, porque la cuestión, para promocionarlo. Y me llamó para que fuera a Cartagena, Barranquilla, con él, y yo dije que no, yo no. A mí no me gusta eso, lo que llaman hoy en día, no llaman, porque dan plata a los locutores, para que les pongan la música. La payola. Digo, no, yo no, eso no va con mi condición. Entonces, no se va a oír tu disco. Se oyó muy poquito, porque no tuvo promoción, porque me tocaba hacer la promoción, era a mí. Y yo no iba a promocionar un disco. Bueno, yo no tengo temperamento de artista, honestamente. Yo más bien tengo temperamento como de poeta. Me gusta aislarme del mundo. A mí la ciudad no me gusta, me gusta el campo. Está en la orilla de un río, está en una llanura, eso es lo que me llama la atención. Ahorita, sin querer, estamos al lado de un río, en una ciudad. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, sí. Frente a un cerro, bueno, ahorita ya se ocultó el cerro La Silla. Pero, no, maestro, ahorita también platicábamos de esa canción. Usted ha sido ganador del Festival de la Leyenda Vallenata dos ocasiones. Con Paisaje de Sol y Rumores de Viejas Voces. Rumores de Viejas Voces, la primera en el 69 y Paisaje de Sol. Me gustaría nos, no la cante, maestro, no la diga como nos la estaba diciendo ahorita. Yo creo que todos quedaron enamorados de cómo nos dijo esas palabras Paisaje de Sol, maestro. Yo antes de cantarla yo digo así. Dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte. Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte. Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdos. Coplas de viejos caminos que enmarcan a mi pueblo. Pueblo de mis cuitas de realidades en ti creció. Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio. Qué bello es el cielo de la tierra mía. Y el paisaje crece. Crece en lejanía. Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol. Y allí el destino marcó el sendero de mi canción. Y desde entonces yo soy romántico y soñador porque yo no puedo cambiar la fuerza de mi expresión. Excelente. La va a cantar. No es muy conocida aquí. No, pero la canto. La va a cantar, claro que sí. Fue un clásico en la voz de Jorge Oñate y el desaparecido Juancho Roy. Entonces, de verdad, no se pueden perder este evento. Va a estar súper, súper excelente. Mira, pongamos en lloraré, yo digo, partiré hacia tierra lejana del mundo, galope tendido, sin freno y control, donde solo las aves del campo escuchen mis cuitas y mis versos de amor. Volveré cuando ya con el tiempo destruya el veneno malévolo que fue tu querer. Y en el cielo un lucero lejano me indique y me diga, flaco, ya puedes volver. Excelente. No, demasiado, demasiada música. De verdad, no se lo pueden perder este sábado a las 8 de la noche, 16 de febrero, aquí en el Musicantro, en el barrio antiguo. Porque así como dijo el maestro en una de sus canciones, va a regalar sus canciones. Ah, sí, esa es la canción. Te regalo mis canciones. Es en vano pedirle al mundo con voz dolida, que es lo que siento. Porque todas las noches siento la queja amarga de mi desvelo. Aquí tenemos al maestro Gustavo Gutiérrez, aquí en Monterrey. Olviden esos cuentos de que no venían. Señores, aquí está Parranda VIP, cumple por cuarta ocasión. Ya listos para el sábado, ya estamos todos aquí. Aquí está Lázaro Cervantes, Karen Rodríguez, que ahorita estuvo aquí. También por aquí está el heredero, Kike Gutiérrez. Ya también está listo, que nos trae. Pégate a la locura, maestro. Ahorita vamos a platicar con él también. Maestro, algo que quiera decirle a la gente, al público de Monterrey. No, pues quiero decirle que el sábado estaré dándole lo mejor que yo tengo con mis canciones y decirle que se sienta orgulloso de la historia que tiene México como nación. Un país que se le enfrentaba nada menos que a los gringos. El maestro, como lo que platicaba con Karen, le encanta la historia de México y de la música regional, de nuestra música. El folclore más grande, popular de música, popular lo tiene México. Yo estuve, cuando fui a España, a Italia, y me cuentan, donde uno va hay mariachi. Tú vas a Becerril, un pueblo en Valledupar, vas a Villanueva, en todas partes del mundo. Yo creo que no hay una nación en el mundo donde no existe un mariachi. Es la música popular más extendida en el mundo. Ahorita nos lo vamos a llevar a un mariachi. O alguien que le quiera traer una serenata al maestro con mariachi. Él encantado. Bueno, pues muchas gracias maestro. Los invitamos, los invitamos este sábado a partir de las 8 aquí en el Musicantro con el maestro, una leyenda viviente en nuestra ciudad, Gustavo Gutiérrez, que lo tenemos aquí. Sí, maestro, muchas gracias de verdad. Es un gusto. Aquí nos vamos a seguir viendo. Sigan pendientes de la página Parranda VIP. Y pues también tenemos al hijo, al heredero. ¿Gusta presentarlo, maestro? Sí, Kike Gutiérrez, el hijo mío, ingeniero industrial especializado. Pero a él le pasa lo mismo que a mí. Yo soy administrador de empresa y trabajé como 5 años director de turismo, el Cesar, pero me sonó la flauta más con la música. Entonces yo le digo, él tiene esa alternativa, ¿no? O la ingeniería industrial o ser el heredero de mis canciones. Él está tomando por el lado de la herencia musical del padre Gustavo Gutiérrez. Maestro, muchas gracias. Encantado, hermano. Bueno, amigos, seguimos por aquí. Saludos al Treviño de la Rosa Maribel, también a Rosy Vázquez, a la incomparable El Vallenato, Ceci González, Armando Vargas, también a Mayra Almanza, Treviño, bueno, ya por aquí, Dago Medrano, a Jesús Arenas, a toda la gente, a Ruli Vallenato, Fabio Zuleta, también a Raimundo Pérez. Y pues aquí, mis compañeros, Lázaro Cervantes, Karen Rodríguez, que están en la compañía. Ahorita vamos a seguir con el hijo de Gustavo Gutiérrez, Quique Gutiérrez, que también se estará presentando este sábado a las 8 de la noche. Vamos a darle la bienvenida. Claro que sí, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto. Quique, mucho gusto. Ya estás en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo te ha recibido la ciudad, el clima, en lo que tú ves aquí, en tus primeras horas en la ciudad? Bueno, primero que todo, agradecido con Dios por esta oportunidad de estar en México. Primera vez que estoy aquí. Estoy muy feliz, muy contento, muy entusiasmado de poder compartir con ustedes, qué personas tan amables, qué atención tan especial. Y realmente estoy muy feliz de presentarme con el favor de Dios este sábado, la Parrande BP. Excelente, platicamos con tu señor padre, el heredero de esa, de toda esa historia. ¿Qué satisfacción me imagino has de tener? ¿Qué tienes que hacer para, pues no para igualarlo, pero sí para seguir esa misma huella que ha dejado tu padre? Bueno, esa es la gran herencia que ha dejado mi papá, Gustavo Gutiérrez. Es una gran responsabilidad y además un gran orgullo tener ese privilegio de seguir ese legado, de trabajar para preservar el vallenato romántico lírico que fue mi papá el precursor. Y soy muy feliz porque asumo ese reto con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucha pasión. Disfruto cantando la música de mi papá y la de los diferentes compositores que han seguido esa línea romántica. Yo antes de terminar, porque sigue mi compañera Karen Rodríguez a hacerte otras preguntas, yo creo que más picosas, ¿verdad? Pero yo voy a seguir por el lado musical. Pégate a la locura. ¿Qué es eso, Quique? Cuéntanos, ¿qué es Pégate a la locura? Cuéntanos. Bueno, eso fue una canción que hice con la intención de llegar a otros espacios, una canción totalmente comercial, con identidad nueva ola, con nuevas influencias, nuevos sonidos. Y la intención fue esa, llegar de pronto a los gustos de la juventud, que le gusta la música movida, la música jocosa, la música discotequera, bailable. Y también para darle un poco de variedad a mi presentación musical, que siempre he manejado con el estilo romántico. Y ahí vamos poco a poco, acentuando mi proyecto musical, tengo otro proyecto con otras canciones románticas más adelante para lanzarlas. Y esa es mi meta, ahí vamos, poco a poco. Te quieres ir por el lado juvenil, antes ya de despedirme, para que sepan a Chavas, Chavas, ¿eh? Aquí en México, Chavas. Chavas. ¿Sale? ¿Cuántos años tiene Quique Gutiérrez? 25 años. Ya lo sabes.